Con el objeto de disminuir tiempos de traslado, el gobierno de Altamira trabaja en la instalación de semáforos inteligentes, por lo que en rueda de prensa se llevó a cabo la presentación de los nuevos controladores. La situación actual que están los sistemas electrónicos, pues tenían unos equipos que no tenían la capacidad de tener ese manejo operativo que nos pudiera dar la sincronía y poder manejar los tiempos adecuados para disminuir esas demoras que nos ayudan de una manera competitiva para hacer una ciudad de acuerdo al pujante desarrollo que actualmente tiene el municipio. Entonces, los cuatro controladores que actualmente ya empezamos a instalar, tenemos uno de muestra, nos da esa capacidad de poder manejar los tiempos de una manera sincronizada entre diferentes cruceros que están ubicados en toda nuestra arteria principal, desde el puente Baquito hasta lo que es el tema de acá, el acceso a la ciudad de Altamira. Estas acciones forman parte del Plan de Ingeniería, Movilidad Urbana y Sustentable del Municipio, por lo que la alcaldesa Alma Laura Amparancruz destacó la importancia de generar mejores condiciones en vías de conexión entre Tampico, Altamira y el libramiento poniente. El tiempo que se hace de Tampico para Altamira, de Altamira para Tampico, es algo muy necesario, algo que servirá de muchísimo a todas las personas que todos los días vamos de un lugar a otro, lo cual agradezco también a todos, siempre el respaldo del cabildo y el ayuntamiento para mejorar nuestra ciudad y dar el mejor servicio, siempre atendiendo a las necesidades que se requieren en nuestro municipio. Así es que muchas gracias a todos, esto es algo que ya se empezó ahorita en uno, ¿verdad?, en el crucero de la Maseca. Van a seguir con los otros y vamos a hacer una primera etapa, como lo explicó ahorita también el ingeniero y que vamos a seguir con otros tantos más para que de verdad esto sea mejor. En las imágenes, Nicolás Montes, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.